Bueno, esto lo voy a cantar como hablado para que te enteres, ¿ok? Eres un bebé, puta Necesito al crack, pero una puta es barata Dentro de mi vida, todos desbaratan Sigo con sus pelos, es que son unas niñatas Chicas sin cabeza, con careta andan ¿Qué se le va a hacer? Siempre miran hacia atrás Bola ras, pero le evito ir detrás Sigo solito, pero levanto, avanto Levanto cabeza, las palabras bien dichas Mientras que dan vergüenza las cosas que a mí me digan Como siempre, más mentiras y la ira me la trago Yo la suelto en otro lado, no podrías ni querrías Sé que bien no estaría Soltarte cinco palabras que te ofenderían Se termina, me retiro, tú te pidas Ya da igual lo que me digas No me vengas dando pena, más penosa ya es mi vida Que creías que me irías diciendo tus tonterías Las que inventas por insegura y con meter aquí a cabezón Amón, sí, o mejor soy el cabrón El chico chulo de ensamble, el chocho vacilador Así me defines tú, pero sé que no soy yo Me empujan, está claro, caeré como un campeón Sin paracaídas voy, pero perdí todo el control Me la suda tanto porque no piensas en tu error Caballero del perdón, señorita del record No veo nada por eso, lo invento sin pudor Ese escudo es puro, se me secó el sudor Mi esfuerzo terminó para cuando abran los ojos Ya otra será mejor Lástima perder mi tiempo sin que aprendas de tu error El amor no es pasajero, pero paciencia voló Tu ego, tú, yo, yo, yo Tu miedo, tú, no, no, no Corro todo el camino que dibujamos los dos Es el punto Tu punto The end se acabó Es el punto Tu punto The end se acabó Y a ver si por lo menos Tenemos dignidad Y no vamos Lo manda la gente Dejarla en paz